¡Mark Anthony y Luis Miguel ya andan juntos! ¿Cómo? El flaquito de La Voz de Oro publicó esta imagen en su cuenta de Instagram, en donde se ve abrazado al sol de México, quien muy sonriente se le ve tomándole la mano a Mark. Sin duda, se ve que ambos cantantes tienen muy buena química entre ellos, y que algo se traen entre manos. Y estoy a favor, obviamente, así como a las parejas heterosexuales, se les tiene que investigar, se les tiene que evaluar, también a las parejas gays.